Música Buenas noches, Tommy Que tal Manolo, que tal Carlos, un gusto tenerte en el programa Y si, hablar un poquito de lo que es ese partido del Deportivo Lara Ante el Zamora Fútbol Club en el estadio Agustín Tobar de la Carolina Donde desafortunadamente el equipo cayó dos goles por cero Y obviamente que vamos a estar analizando un poquito ese partido Sí, pero un rival no sorprendente tampoco Fíjate que el Zamora en los primeros 20 minutos Antes de que llegara el primer gol, incluso antes de llegar el segundo Zamora de local estaba jugando al contragolpe Eso era una cosa que de verdad impactaba un poco Y fíjate que cómo llegan los goles El primer tanto llega por un error defensivo por el sector derecho Y cómo hacen allí los volantes 5 para regresar si pierdes el balón en el primer cuarto de cancha Allí suano y Miguel Mea Vitali tenían pocas posibilidades para regresar Y ahí llega el primer gol Pero quién tenía la maneja del partido La maneja del partido en los primeros 30 minutos lo tuvo fue el Deportivo Lara La ventaja del Zamora es que hace dos goles en 15 minutos Y eso obviamente que te cambia el panorama Cuando ya tienes dos goles a favor No, no tienen mucho que arriesgar Ahora quien tiene que arriesgar es el Deportivo Lara Pero cómo juegan de local contragolpeando Fíjate, los primeros 25 minutos ¿Quién tuvo mayor posesión de balón? No, bueno, en el segundo gol desafortunadamente Franco Díaz se vio envuelto en la jugada Porque fue quien se dio la pelota mal Pero como tal Si bien es cierto que en el segundo tiempo el Zamora atacó mucho Y tuvo varias jugadas claras Y ahí el daño estaba hecho ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ya perdiendo el Deportivo Lara 2 a 0 Zamora se iba a replegar normalmente Y esperar a jugar al contragolpe Porque el Deportivo Lara tenía que sumar piezas adelante para buscar el descuento Y hay que decir El Chinocanto la cometieron con un penalti Que no lo sentenciaron Y fue un penal claro Pero yo coincido en que con lo que dice Vicente Suagno Hay que ser más contundente en las jugadas que se tenga Deportivo Lara tuvo una con el Flaco Tuvo también otra con el Chinocanto Que tuvo dos jugadas Una de derecha Y en la misma jugada de izquierda Pero cuando el equipo cumple a cabalidad Lo emanado por el cuerpo técnico El equipo da de qué hablar Da de qué hablar Y fíjate que ese 4-2-3-1 se vio bastante bien Igual Mauricio Parra en los primeros minutos Y van dando muchos juegos Igual que Hernán Zagni Y en su momento también El Chino Ocanto por el sector izquierdo Pero qué ocurre también con esto Que cuando tienes a un equipo que le gusta salir jugando desde la última línea Se corren este tipo de riesgos De que cuando vayas a hacer un pase a ras de piso Te la quiten y que fue lo que le pasó en su momento a Luis Colmenares y a Franco Díaz Pero en este caso se la quitaron dos jugadores volantes ofensivos Que contragolpean muy rápido Y fíjate como John Murillo y el mismo Pedro Ramírez Fueron un dolor de cabeza durante todo el compromiso Sin embargo, no siempre el equipo va a salir jugando a ras de piso Y veces que por circunstancias de partido Vas a tener que enviar el balón largo Que también el equipo prepara esa jugada Con un duda torrealba que si bien es cierto no es alto ¿Cómo inquieta a la hora de pivotear en el momento en que la defensa envía balones largos desde la última línea? El ingreso de Pérez Greco Bien, bien Para mí aportó Sí, sí Y más que hay que darle el crédito a Pérez Greco que él no hizo pretemporada No Pérez Greco estuvo pasando por una enfermedad viral y todo este tipo de cosas Y ya marcó ante Lanzóa Y el gran enemigo de Pérez Greco en el partido fue Angulo Claro, y la tuvo contra Zamora Desafortunadamente no la definió de la mejor manera Porque tenía que ir ese disparo al segundo palo Cuando se enfrentó en el mano a mano con Alexis Angulo Pero Pérez Greco cada vez va tomando el ritmo que le conocemos a él Como pasó en él en la apertura 2011 y en el clausura 2012 Y yo creo que en cualquier momento Edgar Pérez Greco está para ingresar desde el inicio Ojo, en cualquier momento Y cuando decimos en cualquier momento ¿Por qué no puede ser este momento? Ahora esperamos tuyo